Los amigos solo necesitan el lugar, la hora y unas Miller Lite. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Es viernes y por supuesto, viernes de parría. Estamos en Garden Plaza, kilómetro 7 y medio, carretera Valle de Ángeles. Un lugar con un ambiente único donde usted puede encontrar bocadillos, cócteles y mucho más. Visítanos, no te lo puedes perder. Y por supuesto, estamos acá en compañía de un personaje de fútbol. Su referente, desde luego, es el gol. Así que le doy la más cordial bienvenida al delantero del Club Deportivo Olimpia. Justin Arboleda. Qué gusto tenerte por acá, Justin. Bienvenido. Gracias, Kenia. Gracias por la invitación. La verdad que estoy contento. Y bueno, ojalá podamos pasar un momento agradable. Bueno, y te quiero contar que no podemos, por supuesto, tener una experiencia máxima en este viernes de parría. Sin la presencia de nuestro chef, Lissandro. Te lo presento, Justin. Le presento al chef. ¿Qué tal, Justin? Con gusto. Y por supuesto, él nos va a contar hoy qué platillo vamos a degustar. Así que atento. Muy bien, por supuesto. Bueno, bienvenidos a todos a otro viernes de parría. Donde ya nosotros tenemos la parría bien caliente. Tenemos una hielera con miles bien frías. Y vamos a estar disfrutando de un delicioso platillo de un po' boy de camarones. Es un sándwich de estilo americano. Pero lo que es especial es el sazón cajún que tiene. Entonces tiene tonalidades también del Caribe. Tiene tonalidades también un tanto de picosas. Y, por supuesto, con el camarón, que es un fruto del mar que se da bastante en nuestra costa. Pero además se da bastante en la costa colombiana. Donde viene Justin. Así que vamos a estar haciendo de todo un poco. Bienvenido, Justin, a este viernes de parría. Y, Kelly, esperamos disfrutar de esta entrevista y también de esta cocinada. Y toda esta historia, por supuesto, comienza allá en Bagadó, Chocó. Ahí nace Justin Arboleda. ¿Cómo fue esa época, esa experiencia de niño, tu primer contacto con el balón? ¿Y cómo nace todo este romance con el fútbol, Justin? Pues sí, mira, la verdad que, como tú dices, desde muy pequeño siempre me gustó el fútbol. Creo que vengo de un lugar donde, la verdad, creo que nuestro único entretenimiento era jugar el fútbol. Así que creo que desde pequeño siempre me caracterizó por gustarme el fútbol. Te cuento que en mis inicios, pues, la verdad que no era delantero. Ajá. ¿Cómo iniciaste? Era portero, pero... Ya, sí. La estatura. Sí, al final, creo que a medida que fui creciendo un poco más, me fui inclinando por otras posiciones del campo. Ajá. Jugué también de central en mi escuela, en mi colegio, en los campeonatos de colegio. Pero bueno, ya al final, cuando ya tomé la decisión de realmente dedicarme al fútbol, creo que me empezó a gustar más el gol. Así que me fui acercando cada día más a la portería. Y bueno, gracias a Dios, creo que no me equivoqué en tomar esa decisión. Creo que fue, si bien se genera mucho estrés, mucha presión, pero creo que la verdad ha sido maravilloso todos esos 12 años de carrera profesional que llevamos. Sí. Y cuando estabas ahí en el pueblo, en la escuela, ¿quién era tu referente ahí en el fútbol colombiano? Bueno, la verdad que sí me gustaba ver bastante fútbol. Creo que en mi niñez me tocó ver mucho la selección del 94. Claro, del mundial de Estados Unidos. Cuando estaba a Frilla, Valderrama, toda esa época. Así que nada, creo que todo eso que generaba esa selección de ese momento, creo que a los colombianos nos puso en una palestra de fútbol bastante importante. Así que creo que desde allí comienza lo que es esa historia. Sí. Pues, amor, ahí tuviste una tremenda campaña que digamos que, aparte de convertirte en un legionario, como lo llamamos nosotros, que es cuando sales de tu tierra, de tu fútbol, se te abren las puertas del fútbol internacional. Pero esa fue una buena etapa para ti en el fútbol venezolano. Sí, la verdad que sí. Creo que han sido de las etapas más lindas y que marcaron mi carrera. Primero, por todo lo que conllevó, porque llegó un equipo importante, un equipo que empezó a ganar cosas importantes en Sudamérica, que se hizo un nombre en el fútbol venezolano, por algo el equipo más ganador de Venezuela en los últimos 12 años. Mi esposa se me dio la posibilidad de conocerla en Venezuela, mi esposa es venezolana. Sí. Así que bueno, fue una experiencia muy linda, creo que viví cosas importantes. Ahí podemos decir que fue tu primer gol ya como profesional en el Zamora. Sí, es correcto, claro. Mi primer gol como profesional lo noté en el Zamora. Oye, doble gol, ¿no? Porque ahí conoces a tu esposa y ahí digamos que profesionalmente te das a conocer. Sí, seguro, seguro. Creo que fue lindo. Creo que a pesar que fue corto el tiempo que sube, porque solamente sube seis meses, fue lindo. Salimos campeones, el equipo ganó la primera estrella en su historia. Como tú dices, conocí a mi esposa. Viví cosas muy importantes, dejé amistades. La verdad que tuve un excelente entrenador que marcó también mucho lo que fue mi carrera. Tengo muy buenas amistades allá. Bueno, hoy día me radico en Barina, en Venezuela. Sí. Así que bueno, la verdad que fue algo muy lindo. Sí. Y bien, bueno, nada más. Como ya sabemos, Justin ha estado en el equipo tanto maratón de la ciudad de San Pedro Sula en Cortés y ahora milita en el Olimpia aquí en Tubusigalpa. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia o cuál gastronomía es la que te gusta más? ¿La de Cortés o la de Tubusigalpa? Bueno, la verdad que sí, independientemente de que he estado en esas dos ciudades específicamente jugando, creo que por el trabajo prácticamente recorremos muchos estados y muchos lugares del país, ¿verdad? En general te puedo decir que de la comida hondureña a la que he degustado, toda me ha gustado por ahí. Sí, si bien no soy mucho de comer baleadas, como llaman acá pollo chupo, esas cosas. ¿Así más callejero de eso no? Sí, no, la verdad que comida callejera soy muy, muy poco de comer. Trato de cuidarme mucho en ese tema de la alimentación, obviamente por mi trabajo. Pero sí, la verdad que hay muy buen sazón. Creo que tampoco hay mucha la diferencia con la comida colombiana o con la venezolana, que son los países los cuales son los que más frecuentos, pero creo que la comida hondureña en general es una comida muy, muy buena. Claro. Bueno, excelente. Yo sí, te quiero contar que estos momentos son Miller Time. Son los momentos donde coinciden los amigos, una parrillada deliciosa, las infaltables Miller Line, bien frías, por supuesto, porque Miller Line es y siempre será el sabor que nos reúne. Aquí estamos reunidos en este viernes de parrillada. Nos habíamos quedado en esa experiencia gratificante en Venezuela. ¿Y cómo es que se da ese saltito al chorrillo de Panamá? Sí, mira, casualmente, pues, como te dije, duré nomás seis meses en Venezuela, por cuestiones entre mi representante en ese momento y la gente del club del Zamora hubo cierto inconveniente. Al final, en ese momento yo tenía contrato con un representante el cual debería de respetarlo y pues él tomó la decisión de que no continuara en el Zamora, aunque la gente del Zamora tenía toda la intención de que yo pudiera continuar con ello. Él, por cuestiones ajenas, decidimos ir al chorrillo de Panamá y bueno, tampoco... Si bien era un cambio, como se dice, bastante en todos los sentidos, en lo económico, en lo deportivo, porque el fútbol de Sudamérica es un fútbol que te da un prestigio más alto, pero yo creo que también esos años de carrera que lleva acá en Centroamérica, no me puedo quejar, han sido maravillosos, creo que hoy día soy quien soy, gracias a Dios, primero por Dios, verdad, por la bendición que me ha dado y segundo, de esos tres países centroamericanos que he podido tener la posibilidad de conocer y jugar, la verdad, que han sido de bendición para mí y para mi familia. Sí. Oye, ¿quién en Honduras o en maratón tuvo, digamos, el olfato? ¿Cómo es que se da eso de luego Panamá? ¿Quién te habla por primera vez del fútbol hondureño? ¿Cómo fue? Y fue una respuesta inmediata, es decir, sí, me voy al maratón. Sí, mira, la verdad que creo que llegué acá por Donaldo González, el panameño. Ah, ok, claro, con una historia. Obviamente me conocía del tiempo que jugué en Panamá. Por lo que tengo conocimiento, le habló Rowling, Rowling Peña de maratón. Claro. Si le podía recomendar un delantero panameño para traerlo a maratón. Entonces, Donaldo me contactó a mí, obviamente sin ser panameño, pero llevaba dos años y medio jugando en la liga panameña. Sí. Y la verdad que me había ido muy bien. Entonces, él habló con Rowling, le dijo que qué mejor me iba a recomendar a mí. Entonces, ya me puso en contacto con Rowling. Rowling se contactó conmigo y sí, fue rápido. En cuestión de tres, cuatro días pudimos cerrar el fichaje. Si bien tenía otras posibilidades, siempre en el ámbito centroamericano escuché mucho de Honduras, de la Olimpia. Realmente maratón nunca lo había escuchado. Los equipos de Honduras que había escuchado, Olimpia, Motagua, Real España. Claro. Pero en ese momento no había escuchado maratón. Si bien maratón había tenido un lazo entre 2003 a 2007, 2008, importante, jugando torneos internacionales. Y bueno, me comentaron del proyecto que tenían. Lo hablé con mi esposa, que teníamos esa posibilidad de venir a Honduras. Obviamente, de una vez a buscar en Google la situación de Honduras y te muestran, no, un país muy peligroso. San Pedro Sula, sí, las estadísticas. Una ciudad complicada, pero no, mira, al final creo que Dios siempre lo respalda a uno. Y tomamos la decisión de venir y la verdad que no nos arrepentimos para nada. Sí, bueno, y en esa primera campaña con maratón, ¿fueron 10 goles y 15 partidos? Sí, mira que buena información. La verdad que sí, llegué ya al campeonato avanzado. Sí. Mientras... ¿Ese primer gol? Se lo hice a SocialSol. Fue un partido bastante complicado. La celebración y todos los recuerdos. Sí, la verdad que fue bonito porque era un partido difícil en casa. El partido iba 0 a 0, minuto 83 el profe me da la posibilidad de poder ingresar y anotar el gol, hacer una asistencia para ganar ese partido. Creo que fue lindo, creo que fue el comienzo de algo lindo en maratón, así que nada, súper agradecido. Es el título del segundo máximo anotador extranjero en los verdes del maratón. Así que imagínate, ahí está dentro del currículo. Sí, es importante, imagínate lo que tú dices, el segundo goleador histórico de una institución que va a cumplir próximamente 100 años en tan corto tiempo, el extranjero con mayor goles en el maratón, creo que es importante y luego pues se da el paso acá y bueno, acá estamos. Sí, imagínate, y con toda la juventud y todo el camino recorrido. Y vamos, se da ese momento que seguramente en tu carrera lo tienes enmarcado en letras de oro, el gran traspaso al equipo más copero del fútbol hondureño. Ya nos queda poco tiempo, pero así resumido, ¿cómo ha sido esta experiencia en Olimpia? No, maravillosa, la verdad que ha sido maravillosa. Si lo llevamos a resultado, creo que ha sido de las mejores. Llevo cuatro torneos disputados con Olimpia, de los cuales he ganado tres. Imagínate. Creo que... No podía ir mejor, ¿no? No podía ir mejor. Creo que he aportado mucho al equipo durante esos dos años y medio, con goles importantes, haciendo trabajo importante dentro del campo, independientemente de fútbol. Así que nada, estamos contentos, felices de estar acá y bueno, ojalá podamos seguir consiguiendo cosas importantes. ¿Y el futuro? ¿Qué pones ahí en el futuro? ¿Qué objetivo? ¿Qué meta? Bueno, yo creo que siempre uno quiere mejorar, siempre uno quiere seguir creciendo. Y el futuro, la verdad, no lo sé yo. El futuro lo sabe Dios, solo Dios sabe que me tiene preparado. Yo digo, yo trabajo día a día y Dios abre las puertas. ¿Y ya estás nacionalizado hondureño? Todavía no. Ah, ¿está en proceso? Sí, ya tengo mi residencia. Excelente. Acuérdame que el proceso mío también es quizás diferente porque tengo una hija hondureña, así que también tengo quizás... Facilita un poco, ¿verdad? Un poco más de facilidad en ese sentido. ¿Y el varoncito? ¿Tienes un varoncito pequeño? Sí, mi niño recién nació, recién está cumpliendo ocho días de haber nacido. ¿De verdad? Sí, pero sí, el niño sí es venezolano, no soy en Venezuela, pero mi niña sí dice dónde viene. Bueno, entonces cuando tengas la posibilidad de verlo, llevas la playera del Olimpio. Bonita está ese uniforme nuevo del Olimpio. La verdad que sí, está muy hermoso la nueva indumentaria. Bueno, ojalá nos traiga esa buena vibra y nos pueda permitir seguir ganando cosas importantes. Desde luego, te deseamos lo mejor, que esa lesión sane lo más pronto posible para que, bueno, siga el romance con las redes, sigan en los goles. Y esto es algo que es música para los oídos de nuestro chef, que se hagan goles en Olimpia. Chef, ¿cómo va el platillo? Cuéntame. No, aquí nosotros estamos más que preparados ya con el platillo. Aquí ya tenemos todos listos los camarones. Estamos en una producción para que todos disfrutáramos al mismo tiempo. Y por supuesto, bien, como tú lo dices, Kenia, definitivamente la cuota goleadora, pues, esperemos que siempre esté presente. Como decía nuestro invitado del día de hoy, pues, esperamos que ya superando la lesión, regresemos con todo y con la motivación para darle a este recién nacido esos goles que amerita. Y muchísimas felicidades, muchísimas felicidades por el nacimiento. Y bueno, vamos a celebrar todos juntos acá. Ya vamos a sacar la degustación del día de hoy. Y nada más, recordarles a todas las personas que también los amigos solo necesitan saber el tiempo, el lugar y la hora para tener un Miller Time. Y no hay mejor excusa que encender la parrilla, reunirse con amigos unas Miller bien heladas. Y por supuesto, disfrutar de las delicias de un viernes de parrilla tal y como lo hacemos nosotros. Justin, que estés ahí, que tomes todo emparedado, ya te voy a tomar un poco la servilleta. Bien. Excelente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve buenísimo! ¡Se ve muy, muy bueno! ¡Gracias, chef! Bien, excelente. Bueno, imagínate, el grill, el chef, el goleador, no podemos pasar, y las Miller Lite. Y las Miller Lite bien heladas. Y por supuesto, nosotros aquí con esto nos despedimos de otro viernes de parrilla. Ya lo sabe, en Diario Deporte 10, el Miller Time que tuvimos todos los viernes, hoy, junto a Kenia Torres. Y a Justin Arboleda, muchísimas gracias por tu participación, nos encontramos el próximo viernes. ¡Buen provecho! Muchas gracias a ustedes, buen provecho. Los amigos solo necesitan el lugar, la hora y unas Miller Lite. Miller Lite, sabor que reúne, presentó.